El Comité Organizador de Jóvenes de Transporte apoya los objetivos de las Naciones Unidas y de una manera con 17 rosas está demostrando que cada rosa representa un objetivo. Entonces por eso esta iniciativa es muy importante, muy creativa y yo dentro de las 17 rosas represento la paz. Pienso yo que lo más importante después de Dios, que es el divino, es la paz mundial. Muchas gracias Alfredo Torres, aquí estamos, viva la rosa, viva la alegría, viva la paz.